De Obregón, Sonora Sale mi Joe Ahí lo lleva Todavía en el payaso Joe está Está completando el tiempo El aplauso para Joe Joe está De Obregón, Sonora Rodeo es cuando agarras Y le das vuelta a todo esto Rodeas todo el palón Es que el otro tiene casco El otro tiene casco Y por las patatas Recuerda esperar las próximas fechas De esta Copa Municipal de Esmodeo Allá en tu colonia Se llama Gerardo López En el Deni Se llama el Toro El Deni Gerardo López A ver que suerte tiene Gerardo López Pensándole ganas Era un turito llamado Deni Gerardo López Solamente 8 segundos Como tiempo límite Ya está lleno No está que termine, señora No está que termine No está 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 Ahí está Gerardo López En el Deni Un solo mal de Carre Brody & Company El Deni Se llama Lo está Logrando Congratar Los 8 segundos El aplauso para él Clarrea ¿Cómo viste este toro para el diputado? Está especial López de Garrett Para el diputado Que no está oyendo El diputado no oye Vamos, está muy bien Ahí la López de Garrett 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 López de Garrett